Hola y bienvenidos a Pokémon Platinum, hola chicos, aquí lo dejamos en el capítulo anterior, no, farmeé un poquito, por ejemplo, mis Pokémon ya tienen buenos niveles, para Rayos está nivel 8, Mega está nivel 8, lo cual están bien, 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 no están ni a super niveles, ni a bajos niveles, estoy grabando por día, de día, estoy grabando por la mañana, el trazado que no estoy grabando por la tarde, me gusta muchísimo más como sea, por la tarde y por la noche, bueno, entonces, tengo dos lugares que quiero ir, quiero primero ir por arriba, pero antes, comprarme unas pociones no vendrían nada mal, comprarme una que otra poción, nada mal no vendría, nada mal, bueno, quiero hacer una pregunta, ¿cómo van ustedes con las clases? Yo muy bien, soy el típico chico que me saca 20 todo el tiempo, soy el puto, soy el puto, a ver, puedo comprarme unas buenas pociones aquí, quiero, ah, pues solamente puedo con tres, dame tres entonces, porque totalmente el dinero no es tan importante, es cierto que tengo que comprar algo importante para la historia, así sí me tengo que cobrar a la espalda, a ver si prefiero que me sobren pociones, a que me falten, prefiero que me sobren pociones, a que me falten, a que me falten, a que me falten, a que tengo que irme, hola, te puedo ayudar, que me vendes tú, no, pero carta aérea tengo, no, 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 quiero ver, quiero ver, quiero ver, que hago en la descripción, la zanabol, curativa que resta, una pokémon curativa que restaura la sps de un pokémon capturado y cura sus problemas de estado, carta aérea, una carta diseñada para tra, tradicional, tradicional de correo, haz que la, haz que la, tra, haz que la entregue un pokémon, supongo que será para el pokémon, ese que es tipo hielo, volador, que, tipo hielo volador, que es tipo hielo volador, y que, supongo que será para eso, supongo que también no meterá los ataques tipo volador, pero como por ahora, me lo guardo, 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 me la guardo, jesús, acuérdate de esto, aquí puedes comprar algo que supuestamente te sirve para meter los ataques tipo volador, porque supongo yo que serán para los ataques tipo volador, por lo tanto, ya en la descripción está mi twitter, mi página de, mi página de imágenes, que como he repetido en serie de videos, hijo de puta, como ya he repetido en serie de videos, ya las tengo, ahí están, ay no, otra vez le daría, no le da flojera revisar todo esto, pero ya quiero un líder de Ignacio, un líder de Ignacio, un tocho entrenador que me haga, que me haga brincar hacia el ataque, que suena extremadamente mal, tengo una Franky bueno, no, si, no, Franky exterés, todo está bien, todo está bien, todo está bien, bueno, los mejores pocas están en combate y se aumentan así pues, no sé, No, vamos a Franky Chinks Cuidadito No, un poco me gustan los buenos niveles Saco a Jesús ¿Qué nivel hizo una Turbica? ¿Turbica? A Tortaraya A absorber Me encanta porque me contó Está como señalado con sus misterios colores Si, más rápido con Chinks Oh my god No le hago placajes por si acaso me paraliza Vamos a ver cuando le quito No le quito que sí, nada Bueno, haría que A absorber también Le quito hacer los PP A ese Pokémon A Jesús, placaje Mucho le quito con placajes Pocómedito la tecnología Maldición, hijo de puta Actualmente Si nos hacen dos maldiciones Estamos igual Estamos igual Placaje Me dio que tendrá piel eléctrica No, la habilidad de Pikachu Que la habilidad de Pikachu Es piel eléctrica Bueno, o habilidad O habilidad secreta Que tiene Porque es una habilidad secreta Todo el mundo lo sabe Que alguien golpea con un ataque físico El Pokémon que lo golpeó Se queda paralizado Por eso dice que Pikachu Nunca lo atagues con un ataque físico Siempre atácalo con un ataque físico A distancia Ha Joder el puto O no joder el puto Quiero repartir experiencia del huevo suerte Nivel 10 Knockback 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 Me están dando buena experiencia Eso sí, creo que cambiar por Pararrayos Por cierto, Pararrayos no se va a ir de la que me encantan los Pararrayos Es súper épico Lo mejor es decir que el Pokémon es épico Yo lo demás Voy a poner a Pararrayos porque Hacer otro Pokémon que también me da seguridad Sictopicti Pero es verdad Ahí no habrá nada, ¿no? ¿Qué entonces es esto? ¿Tú no serás entrenador o qué? No, sí, es entrenador Sí, es entrenador Como pueden ver estoy grabando ya a las 2 y 36 Oh my que está Oh my god Por cierto, quiero un Poké Quiero a Eevee Eh, si me pueden dejar los comentarios Voy a ganar con el Magikar Oh my god Que hijo de tonterías Magikar no hace nada hasta niveles 15 Y sigue teniendo un ataque físico de mierda A ver si es bruto idiota Todo el mundo sabe que Magikar no hace nada Efecto que lo tengas a niveles 15 A niveles 15 Y después se sacó Pararrayos El vecino Oh, mira cómo mola ¡Cómo mola! Bueno chicos, si no me sale un Pokémon tipo agua No me importaría si lo cambiara a 2 Mmm, no Y sigue Salpicar Si es que Magikar no puede prender ningún ataque por MT Ni poder oculto ni poder pasado Es cierto Magikar no puede prender ningún ataque Por MT No, si no va a prender ni siquiera Hidropulso O pistola de agua Que es de su misma categoría ¿Qué puede hacer? En realidad Nivelarlo es un tostón cagado Imagínate sin repartir experiencia o sin el huevo suerte Joder Por lo menos ya volvió Por lo menos hicieron la evolución cercana Imagínate si lo hubiesen puesto como un semi-legendario Si lo hubiesen puesto como un semi-legendario Joder A ver, a Magikar no sería un tostón Nunca no sería un semi-legendario Porque un semi-legendario Con ya poquito nivel Se puede medio defender Un puto PS No me voy a usar eso Por posible No, no lo uso No, no lo uso Poción perfecta Levelar a Magikar es un tostón Una batalla contra la misma Fuerza de Kakuna y Metapop Es más jodido Ver una batalla contra Kakuna y Metapop A levelar a Magikar a los cinco segundos No fuerza restos Pokémon que nos sale Es ni más Ni menos Que un Pero aquí creo que Big Fox Big Docs Big Docs Big Docs Big Docs Estilo Corona Joe Bomb Soy el Killer B Soy el Kinchuriki del Shabichi Está bien que Voy a huir principalmente Huir 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 Suponga este sea el camino principal ¿Por qué? Porque Hay más ruta Porque hay más ruta O sea Ruta 24 Si no Vendré aquí Si veo que el de allá Es el camino principal Cuando ya tiene historia Y vendré aquí fuera de cámaras Para ver si encuentro Un objeto Clave Aunque a veces Hay historia por caminos secundarios Por cierto Este me lo estuve pensando Hace un par de días Lo siento Si no pude hacerlo De captura De todos los legendarios Es porque Algunos de esos legendarios Eran ya de unos eventos Que se necesitaba Un objeto llamado Pase Extra Que ese pase extra Se obtenía Se obtenía de una manera Que era conectándose No sé por internet Y yo como no supe Cómo hacer eso Pues Siento Así que La próxima vez Nos prometere Que haré Vainas así Excepto Que Ya terminó la serie Revise lo de los legendarios Y todo lo demás Como por ejemplo Algunos no son Casi de evento Ah Coño su madre Diciendo Coño su madre Vámonos Criketog y Suba Super Pokémon Wow Los Pokémon más fuertes De todo el puto universo Es que pareces retrasado Boludo Boludo Entendé Eres retrasado Porque te enfrentas a mí Con un Criketog Y un puto Suba En vez de ir con el profesor Que te puede dar Un maravilloso Pokémon Vos Seas un boludo Vos seas un boludo Entendelo Entendelo Chupame esta Porque con Pararrayos Es un placaje Tienen poder De 10.000 personas Entendelo Boludo Entendelo Sin ni siquiera Hacerte un Pararayos Bueno Para el coño su madre Para el Pararayos Sin hacerte un Impact Trueno Boludo Entendelo Que te jodo Que te jodo Sin ningún problema Criketogruñido Hijo de puta Hijo de puta Y es que me acento Argentino Me encanta Es un Acento argentino Muy culto Muy Pero que muy culto Muy culto Bueno Puede haberlo matado ¿No crees? Yo digo que lo simbolo Yo digo que lo mataba Yo digo que lo mataba Yo digo que lo mataba Venganza Estoy haciendo con venganza Parguela Entendelo Parguela Vos no te podes enfrentar a mi Vos no te podes enfrentar a mi Porque eres vos Vos sos un Parguela Vos sos un Parguelón Un paquete Que no puede ser ni abierto Entendelo Un paquete Eres un punto paquete Nivel nueve Perfecto Perfecto Mi mayor Pokémon Carga Interesante Interesante Ataque Que multiplica Si mal no me equivoco Los Ataques Tipo eléctrico Voy a cambiar Porque principalmente Me bajó el ataque Y hacerle daño A un Subac Pues tardaría muchísimo Más Yo prefiero sacar Mega Ataque Rápido Mega Ataque Rápido Que es más interesante Y hago muchísimo Más Rápidez Muchísimo Más Rápido Hago muchísimo Más Rápido Estos capítulos Ataque Rápido Vamos a ver Ataque Rápido Cuanto le quita Más de la mitad De la vida Más de la mitad Otro ataque rápido Debería matarlo Sin Fallar Supersónico Mega OP O que OP 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 ¿Se hace OP Men? Joder OP Bueno vamos a dejar este capítulo ¿Por qué? Oh No No hay capítulo doble ¿No? Que después me cuenta Suberlos Joder Que duran 30 minutos 30 minutos Así que mejor Muchísimo Intenta aprender Ataquearla Interesante Muy interesante Para los Quieres Aprender Ataquearla Aprender 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 Bueno chicos Ya sabéis Dale like Suscribiros Si no estáis Hasta la próxima Olvidar el movimiento Chao Aprender 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 Aprender